¿Qué es el cultivo de Sacha Inchi? Nuestro producto rompe esquemas en seguridad alimentaria, en todos los beneficios. Cuando hablamos de sostenibilidad no solo hablamos de lo socioambiental, que es muy importante, sino también de la parte económica que finalmente dinamiza el ejercicio. Cuando esos tres componentes se juntan, logramos la consolidación de cadenas y ese es nuestro gran reto como programa dentro del marco de la bioeconomía y la economía circular. Hoy estoy más contento que trajeron a un experto, el señor Dante, un experto, y nos acabó de abrir los ojos más y nos mostró cómo era que debíamos de trabajar en Sacha para que no tuviéramos pérdida y nos animáramos más. Lo que hemos traído estos días a Colombia son cuatro tecnologías que nos están funcionando en Perú porque como centro de investigación debemos darnos la mano y sobre todo la información generada debe ser de dominio público porque el conocimiento no tiene fronteras. Campesino a través de las asesorías técnicas, de cómo se debe llevar el producto, cómo se debe levantar el cultivo y luego tener un mercado asegurado, creo que es un gran elemento para el productor guaviarense y para quienes no somos productores. Para mejorar en calidad de producción y también para tener productos más rentables al mercado. De esta manera consolidando cadenas de valor es que logramos llegar con productos de la biodiversidad a un mercado estable que genere el retorno de estos beneficios para los productores.